Hola, mi nombre es Blanca Araceli Soto, presidenta y fundadora del Centro para las Artes Tierra Blanca aquí en Los Ángeles, California. Como mexicana, me siento feliz de haber sido nombrada Embajadora de la Cultura por Semblanza 2020. Compartir y difundir la cultura, el folclore, la tradición, la historia de México ha sido parte esencial en mi vida por los últimos 32 años. Y sí, salí de México hace 32 años, pero México sigue viviendo en mí. Y recuerda el hashtag, que muere el virus, pero no la cultura. Y para ustedes, les traemos un pedacito de México y de los mexicanos de aquí, de Los Ángeles para el mundo. Ricardo Soltero, nacido en Nayarit, México, es un artista multidisciplinario, ubicado en Los Ángeles, California, con experiencia en diseño de fiesta, diseño de escena, murales, ornamentos de flora, esculturas en varios tamaños, estados de construcción, videos de música y un show de televisión. Bienvenidos a Semblanza 2020. Hola, mi nombre es Ricardo Soltero y soy diseñador de escenografía y vestuario. Y hago cada año para Día de Muertos piezas claves para representar nuestra cultura mexicana, la cual es bien importante mostrarla y que las nuevas generaciones aprendan a amar nuestros colores, nuestros olores, nuestros sabores de la República Mexicana. Cada estado tiene cierta manera de representar visualmente a nuestro país. Y para mí es un orgullo ser parte de Semblanza 2020. Margarita Luna de Guadalajara, cantante de diversos matices, destacada exponente de la música tradicional mexicana, el folclor sudamericano, la canción latinoamericana. Ha llevado su música a diferentes países. Cantante en varios idiomas, Margarita realizó sus estudios musicales en la Escuela de Música de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Su canto es el lenguaje de sus ideales y convicciones. Bienvenida a Semblanza 2020. Y tus ojos de niña traviesa buscando a tu Diego, buscando a tu Diego, tus aretes de barro y el listón de tu cabello, el collar de jade y plata duermen en el ropero. Y tus zapatitos detrás de la puerta, aquella casa azul, que conoció tus penas. Y tus zapatitos detrás de la puerta, fieles esperando, por si tu alma regresa. Ay, Frida, Frida lloró la sandura, con tu guipilito en agua, fuiste como ninguna. Ay, Frida, Frida lloró la sandura, donde quedó tu sonrisa, a donde duerme tu musa. Sharing their love for Mexican folk dance. Blanca Soto from Tierra Blanca Dance Company. Manuel Ramírez from Ballet Folclórico Eterna Juventud. Rafael Valpuesta from Resurrección Mexican Folk. Y Gabriel Ávila from Pasión de Mi Tierra. Put together this beautiful choreography. Viva México. ¡Avoquí a unha, Godí! Ajá, Yeah! ¡Avoquí a unha, Godí! La verdad es que no era una theatre. Son como la verdulaga, no males con esta altitud y crecen como una plaga Y tienes otra ventaja si cultivas ese amor Que cuando ya se te pasa, o nunca se acabó Y tienes otra ventaja si cultivas ese amor Que cuando ya se te pasa, o nunca lo sé, o nunca lo sé Será amor